...vacía, presentarán los efectivos formados. Policía Federal Argentina, buenos días. ¡Buenos días, señor director! La Policía Federal Argentina celebra hoy una nueva efemérides institucional. En el marco del júbilo que representa para sus hombres y mujeres lucir con orgullo un uniforme que es historia y matrimonio de los argentinos. Hoy, como cada año, la ciudadanía y los integrantes de la delegación Avellaneda entrelazan los vínculos de amistad y solidaridad que nos identifican. Preside esta ceremonia al señor director general de delegaciones, comisario mayor Carmelo Francisco Greco, el cual se encuentra acompañado por el señor jefe de la delegación Avellaneda, comisario Diego Javier de la Puebla. Nos ordenan, con su presencia, el señor secretario de Seguridad Ciudadana de la localidad de René, Subarera, señor Oscar Alberto Cano, el señor secretario de Seguridad de la Sategui, el señor Raúl Tomás Torres, la señora Mónica Parra, delegada de la PAC Lanús, de la Secretaría de Seguridad y Movilidad Sustentable del municipio de Lanús. El señor juez a cargo del juzgado federal número uno de normas de Zamora, doctor Alberto Patricio Santa Marina. El señor secretario a cargo de la Secretaría número cinco del juzgado federal en los criminales y correccional y correccional número dos de normas de Zamora, señor Macallizo. El doctor Juan Montesano Rebón, perteneciente a la Secretaría General de la Cámara Federal de Casación Penal. El señor secretario a cargo de la Secretaría número dos del juzgado federal de Quilmes, doctor Pablo Ezequiel Wills. El señor secretario de juzgado federal número dos de primera instancia de Quilmes, el doctor Maximiliano Iturro. Los señores jefes del área primera La Plata, comisario inspector Luis Humberto Hernández, comisario inspector Ricardo Luis Ferraira, el señor jefe del Departamento Protección de Personas y Objetivos, comisario inspector Adolfo Daniel Acosta, el señor segundo jefe de la derivación Avellaneda, subcomisario José César Rojas, el señor jefe de la delegación La Plata, comisario Joanén Damián Pulita, los señores subcomisarios Sergio Cáceres y la señora subcomisario Adriana Estillano. El señor jefe de la delegación López de Zamora, comisario Ramón Darío Vera, el cual se encuentra acompañado por su segundo jefe, el señor subcomisario Alejandra Martínez, representante del Poder Ejecutivo de los partidos de Lanús, Avellaneda, Quilmes, Benazategui y Florencio Varela. Personal policial de esta delegación Avellaneda, oficiales, suboficiales, agentes, auxiliares, familiares y demás invitados especiales. Seguidamente, el jefe de la Educación Policial Federal Argentina solicitará la correspondiente autorización para dar inicio de la ceremonia. Es a bandera de este acto el principal Marina Raquel Faustino, sus escoltas, Cabo I, Franco Peralta y el agente Agustín Nicolás Montivero. Seguidamente se procederá a entonar las estrofas del himno nacional argentino. Agrupación, Policía Federal, saludo, uno, a la bandera de la General de Berra, vista derecha. y la ¡Gracias! 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 ¡Descanso!